Un clásico atemporal que sirvió para resucitar otro clásico que tras años en el letargo volvió con una fuerza que hacía mucho tiempo que no tenía. Hablamos de una película que hacía demasiados años que no visitaba, tantos que ni siquiera sé hasta qué punto era de recibo que alguien con aquella edad viese un producto como este. La mayoría de las veces me da miedo revisitar cosas que años atrás me gustaban mucho porque temo que vistos con los ojos de hoy en día se conviertan en una decepción. Me temo que eso es lo que me ha pasado con la película de Coppola. Drácula de Bram Stoker es una película cuya calidad cinematográfica es innegable. La fotografía, el diseño de producción y la dirección de Coppola me parecen impecables, regalándonos además algunos recursos que han quedado como referencia en el mundo del cine, como toda la idea de la dualidad entre el protagonista y su sombra, por ejemplo. Aún así, reconozco que he visto más sombras que luces, cosas que no recordaba que fuese de esa manera. Me gustó la idea de hacer una película con cierto toque teatral. El problema es que el montaje es demasiado caótico, algo que creo llega a su máxima expresión con algunas elipsis que hacen que cueste entender lo que está pasando. Sé que todo ello es intencionado y que Coppola quiere explotar todo el potencial del personaje navegando entre la realidad y el onirismo, pero personalmente ni me gusta ni me funciona. Como tampoco me funciona el que se dé tan poca relevancia a la trama mitológica y vampírica en pro de la trama romántica, que me parece aburridísima, por cierto. Repito, entiendo que es el inmotiv de la historia y me parece bien que lo hagan, pero como digo, no es algo que vaya conmigo. En fin, a pesar de que mi experiencia retomando este clásico no haya sido todo lo positiva que esperaba, os recomiendo que si no lo habéis hecho le deis una oportunidad. Si queréis hacerlo, la tenéis en Prime.